¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas que trascienden a través de las diferentes redes sociales y que a ustedes seguramente les encantan. Pero también, por otro lado, vamos a dejar de lado un poquito todo lo que es la comedia, todo lo que es divertido a través de las redes sociales, ya que tenemos que hablar de un tema que nos conmociona realmente a todos, que es el gran incendio alboraz. Incendio que estuvo ocurriendo el día de ayer aquí en la ciudad de Río Grande, en la fábrica de plásticos Isla Grande. Y que, bueno, más adelante nuestra compañera Guadalupe Zamora nos va a estar acompañando con toda la actualidad acerca de este tema. Pero bueno, vamos a recordar nuestros medios de comunicación. Ustedes ya nos conocen. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos nuestra fanpage que es re-medio conectados. Y también nos encuentran en Instagram como re-bajo conectados. Tenemos consigna en el día de hoy. Atención porque vamos a hablar de sucesos paranormales, de esos que mucha gente quiere no creer. Hay otro grupo de personas que le ha sucedido, afirma que en su vida le han ocurrido diferentes sucesos paranormales y por eso queremos contactarnos con ellos. No con los espíritus, queremos contactarnos con nuestros televidentes que nos comenten qué suceso paranormal vivió y lo pueden describir a través de nuestra caja de comentarios. Atención porque tenemos un premio de Farmacia Posadas. Así que vos que estás ahí en tu casa con el teléfono, la tablet o la computadora no te podés quedar afuera de nuestra consigna. Ya sabes, entra a nuestra fanpage re-medio conectados y participá, jugá con nosotros. ¿Qué suceso paranormal te ocurrió en tu vida? Queremos saberlo, queremos conocerte cada día un poquito más. Ahora sí, nosotros nos vamos al sabías que de cada tarde y en el día de hoy, atención, porque ¿sabías que el cerebro de las personas prefiere leer un papel y no a través de la tablet? ¿Eh? Mirá. ¿El cerebro prefiere leer en formato papel? El estudio, ¿Por qué el cerebro prefiere leer el papel? reivindica el valor físico de la lectura en un libro a diferencia de un texto digital, ya que la sensación implícita de dónde usted está en un libro físico se vuelve más importante de lo que creíamos. Otros estudios reivindican que el texto en papel permite un mejor recuerdo de lo leído gracias a la memoria visual. Esta metodología permite generar ciertas rutas mentales que, en general, no son posibles con los textos que se leen en una PC. Además, el estudio abarcó a los niños, quienes a edades muy tempranas demuestran que recuerdan más detalles de las historias que leen en papel respecto a las que leen en digital. Las tablets y otros dispositivos generan distracciones al momento de leer. Interesante, ¿lo sabías? Por más que las tecnologías sigan avanzando en el mundo, más allá de que tengamos los textos en las tablets, en los teléfonos celulares, en las computadoras, nuestro cerebro siempre va a preferir leer en formato papel. ¿Interesante? ¿Lo sabías? Bueno, de esta manera pasaba él. ¿Sabías qué? En Reconectados, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Ahora sí, nos metemos de lleno a las noticias virales, esas que trascienden a través de las diferentes redes sociales y que, como decimos siempre a ustedes, seguramente les encantan. Atención, porque vamos a hablar un poquito del mundo deportivo, vamos a hablar un poco acerca del fútbol aquí en Argentina. Sabemos que hay personas que son realmente muy, pero muy apasionadas. Los argentinos en realidad vivimos la pasión de una manera totalmente diferente a la del resto del mundo. Estamos como 100, no 10 escalones más, somos 100 veces más apasionados que el resto del mundo y lo vivimos a nuestra manera. Bueno, y esto sucede muchísimo con el fútbol. Es uno de los ejemplos más claros aquí en nuestro país. Pero nos vamos a trasladar a la red social de Twitter, porque un hombre, una persona, tuiteó un mensaje realmente muy emotivo previo al partido de San Lorenzo contra Vélez por la última fecha que se jugó del torneo de la Superliga de Fútbol aquí en nuestro país. Bueno, una situación realmente a nivel personal muy complicada la de esta persona. En el mensaje a través de Twitter, que lo vamos a compartir con ustedes, podemos ver que el papá de esta persona se encontraba en una situación de salud realmente muy delicada. Y así dice el Twitter, ¿no? Dice, hoy va a ser el último partido de San Lorenzo que vea junto a mi viejo. Estamos en el hospital y entre sus dolores y la morfina no creo que lo pueda ver mucho tiempo ni que le interese el resultado. Pero el partido lo voy a poner igual. Te voy a extrañar muchísimo, viejo. Bueno, este es el Twitter que esta persona publicó a través de su red social, a través de su red social personal. Y esto es increíble la repercusión que tuvo, ¿no? Más allá de personas que sean fanáticas de San Lorenzo, todos se unieron para darle un mensaje de aliento a esta persona que lo único que quería hacer antes de que su papá llegue al final de su camino en esta vida era ver el partido de San Lorenzo que tanto los apasionaba. Bueno, no solamente las personas sino también los jugadores de San Lorenzo se unieron para darle un mensaje a esta persona, especialmente el arquero del ciclón y lo compartimos con ustedes. Hola Gastón, soy Torri. Bueno, es el momento que te está tocando vivir, vos y tu familia. Solamente quería decirte que te damos todo el apoyo en este momento. Estamos todos con vos y con tu familia y bueno, ojalá que en nuestro lugar te podamos dar una alegría. Si bien sabemos que no tiene comparación una cosa con los otros que le está tocando transitar familiarmente, así que yo solamente quería decirte que tenés todo el apoyo de todos los muchachos en este momento tan especial. Un abrazo grande para toda la familia. Bueno, hoy escuchábamos las palabras de Sebastián Torrico, el arquero de San Lorenzo, el arquero del ciclón, que se tomó su tiempo para enviarle un mensaje, un mensaje de aliento en nombre de todo el plantel de San Lorenzo. A Gastón, esta persona que a nivel familiar la están pasando realmente muy pero muy mal y que quería expresar esto a través de su red social en Twitter. que pese a la situación que está viviendo junto a su familia, junto a su padre especialmente, el partido lo iban a tratar de ver igual juntos como lo hicieron a lo largo de toda su vida. Tenemos también, para compartir la respuesta con ustedes, de Gastón, que nos dice muchísimas gracias al señor y lo etiqueta arroba Matías Lámez dice por llamarme e interesarse por cómo estaba en mi padre y ponerse a disposición de la familia en lo que pudiera ayudar. Es un orgullo tener de presidente del club, se refiere por supuesto al presidente del club de San Lorenzo, es un orgullo tener de presidente del club que uno ama, dice, a una persona con la calidad humana de Matías. Así que bueno, una linda historia pese al mal momento que está viviendo Gastón junto a su familia. Ahora vamos a cambiar rotundamente de tema y vamos a hablar del mundo del cine combinado con el mundo de los videojuegos porque me vuelvo loco con lo que se presentó el día de ayer nada más en todo el mundo a nivel internacional. Se presentó el trailer de la nueva película de Pokémon Live Action, si no me equivoco es la primera película llevada a la pantalla grande donde incorporan a los famosos personajes, a los Pokémon con actores en la vida real, actores de carne y hueso como me gusta decir a mí. Se viene la primera película de Pokémon Live Action basada en el videojuego del año 2016, el detective Pikachu y lo compartimos con ustedes. Mirá. Tim, tu padre era un legend en este proceso. Si eres algo como tu padre... No, no. Yo recuerdo que querías ser un Pokémon de la vida cuando era tan joven. Sí, eso no funcionó de la vida. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, jeez. Aquí vamos. ¿Quién es? ¿Quién no me puede entender? Pero ponme la tabla o yo voy a electrocute ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Ahí estamos compartiendo con ustedes las imágenes del tráiler de la nueva película Pikachu Detective. Primera película donde llevan a estos famosos personajes los Pokémon a la vida real. Una película en formato de live action que está basada directamente en el juego para la consola Nintendo 3DS la consola portátil Nintendo 3DS donde Pikachu es el fiel compañero de un famoso detective. Este detective desaparece y Pikachu va en busca de su hijo para poder encontrar a su entrenador. Realmente muy pero muy interesante muy atractivo el tráiler y bueno todo el mundo fanático de Pokémon esperando que sea el año 2019 10 de mayo del 2019 está previsto el estreno de esta película producida por nada más y nada menos que Warner Brothers así que realmente yo personalmente como fanático de la franquicia de Pokémon estoy pero entusiasmadísimo. Vamos a compartir ahora con ustedes algo unas imágenes sacadas de un cuento de ciencia ficción una película de ciencia ficción esto sucedió en Tailandia imágenes que llaman realmente mucho la atención vemos ahí unos unas personas navegando en kayaks en Tailandia y de repente escuchan unos ruidos raros que parecían de un animal muy extraño y logran captar esto en imágenes filmicas ¿no? ¿son lobos marinos? no, no son lobos marinos cuando trascendieron estas imágenes a través de las redes sociales muchísimas personas decían que eran los Ewoks estos famosos personajes de la saga de Star Wars de la película Star Wars bueno se parecen realmente muchísimo pero imágenes muy extrañas y las personas que se encontraban navegando no entienden absolutamente nada que estaba pasando ni mucho menos lo que estaban viendo ¿qué harían ustedes si se encuentran no sé van por la costa aquí de la ciudad de Río Grande y de repente se encuentran con unas criaturas muy pero muy extrañas que nunca la habían visto en sus vidas y empiezan a escuchar estos ruidos raros que son ¿qué se podría decir? no sé estos cánticos mirá escuchá parecen trompetas bueno realmente no son muñecos no son muñecos son atención porque luego de que se viralizaron estas imágenes luego del revuelo a nivel mundial de que todo el mundo pensó que se habían descubierto una nueva especie de animales no se trataba de una exposición artística eran personas personas reales con un disfraz de una criatura totalmente extraña y desconocida y bueno que se disfrazaron para realizar esta muestra artística que todavía no logramos entender con qué fin con qué objetivo pero los navegantes allí totalmente desconcertados con lo que estaban viendo pero si hay algo que consiguieron fue que el video se viralice por todo el mundo y esto hay que reconocerlo y bueno al principio antes de que se sepa la verdad todo el mundo se imaginaba de que se había descubierto una nueva especie animal era lo que queríamos la mayoría yo personalmente cuando lo vi por primera vez dije wow que copado se encontró una nueva especie animal pero bueno después la realidad eran simplemente actores ahora si continuamos con más noticias virales aquí en reconectados y seguramente lo habrán visto en las redes sociales lo habrán escuchado el famoso meme de auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano bueno vamos a contarte un poquito acerca del origen de este famoso meme y atención porque bueno se hizo pero muy famoso muy viral este meme a través de las diferentes redes sociales y está tanto que llegó a la pista de showmatch hace un par de días atrás y que ha sido furor en el mundo entero auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano ese es el meme donde podemos apreciar a un dinosaurio con lentes de sol muy canchero y una música realmente muy pero muy pegadiza bailando y que todo el mundo lo comparte a través de sus diferentes cuentas en redes sociales bueno nos trasladamos al origen de este meme ahí lo estamos compartiendo con ustedes mira escucha escucha un poquito cállese viejo lesbiano remix auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano bueno mucho sentido no tiene no hay que darle muchísima explicación al meme si es lo que se puede contar es un poquito acerca del origen esto se originó en México se originó en México a raíz de un videojuego a raíz de un juego basado en el mundo que creó Steven Spielberg la película Jurassic Park bueno en este juego lo que había que hacer lo que hay que hacer mejor dicho es recrear nuestro propio parque jurásico y se viralizaron diferentes imágenes de los diferentes tipos y especies de dinosaurios con frases realmente muy extrañas y con realmente muy pero muy poco sentido bueno más allá de eso es increíble cómo pegó la frase auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano con este famoso dinosaurio muy canchero él con los lentes de sol y bueno ahí bailando esta famosa y pegadiza canción escucha cállese viejo lesbiano auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano bueno muchísima gente también no conforme con este meme ya que resulta quizá un tanto ofensiva discriminatoria utilizando la palabra lesbiano que muchísimas de las personas en las redes sociales se lo tomaron a mal por supuesto pero queríamos contarles un poquito de cómo se originó este famoso meme y que está dando vueltas por todo el mundo de esta manera terminamos con finalizamos con las noticias virales pero no te vayas porque en el próximo bloque tenemos la visita de personas de el centro el centro polivalente de artes de aquí de la ciudad de río grande para hablarnos de una muestra audiovisual que se va a estar realizando así que tenemos mucho pero mucho más para compartir con vos pausa y enseguida volvemos bailando gozando acabando building schools around the world and if you got a question ask Fernando dale mamita tú estás rica